Oye, güey, ¿hace cuánto que no le dabas una revisada a tu baúl de los recuerdos? Ay, ya tiene como unos, ¿qué? ¿Nos 10 años? ¡Ah! ¿10 años que no le metías mano aquí? ¡Y nunca se! ¡Y nunca se! ¡Pero qué es eso! ¿Cómo son esas cosas? Van a decir las milenias, güey. Estos yo, desde que estaba chavitillo, así como mi niño, a mí me gustaban todos bastante. Así empezó el sueño. ¿Jugabas a las canicas en el barrio? Sí, no, cómo no, no es fallecito. Debemos hacer un torneo de juego de canicas para recuperar esas tradiciones, mira nomás, si lo ves bien. ¿Te portas chido tu papá, güey? Sí. La neta, la neta. Sí. ¿Es chido? Sí. Es que se ve como muy serio, güey. ¿Pero si es serio o si se la rebala, o si se la cotorrea? ¿O es serio, o es serio? ¿Es serio? ¿Sí? ¿Por qué crees que sea tan serio el vato? No sé, porque está preocupado para que salga bien aquí la entrevista. Ah, ¿tú entonces crees que está serio porque anda más paniqueado por la entrevista, güey? Sí. Pero normalmente es alivianador. Sí. Vente, güey, vente, vente, güey. Peínate, güey, ya estamos aquí, güey. ¿Tú estás de acuerdo que quiera seguir los pasos del papá? Este, pues siempre le he dicho, mientras tenga trabajo y estudio, yo lo voy a apoyar en todo lo que él le guste, lo que quiera. Ok. Por ejemplo, ahorita que está diciendo eso de tatuaje, pues a mí no me había dicho. ¡Ay, güey! Es exclusiva. Dijo, ahorita tengo a esta gente que me haga paro. ¿Puedo hacer el paro? ¿No? También tiene inquietud por el tatuaje. Yo a lo mejor se lo puedo prohibir, pero pues si él ya tiene trabajo, estudio, y ya después de los 18 años, él sabe. Ok. ¿Cuál es el tatuaje que te gusta más? No, que tiene idea. Vale, vea, márcame, márcame. Este, muéstraselo a la cámara. ¿Por qué te gusta ese? ¿Está chido o por qué? Sí, está chido. ¿Y de los fotos? ¿El tuyo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Dónde? ¿Dónde está el? A verlo, voltealo. ¡Ah, ahí estás, güey! Sí. Ah, ese también te debe de gustar, ¿no? Sí. Ah, también, güey, también. ¿Cuál otro, güey? ¿Cuál otro te gusta? El de mi hermano, ese que está ahí. Ah, otro. Aquí está el carnalillo. ¿Cómo es, cómo es vivir en una sociedad que juzga sin conocer? Pues, mal. Pues, sí. Es mamá, Ana. Tengo una vecina que es clienta mía y ella tiene poquito que se cambie aquí. Y luego me dice, ay, es que estamos solas y tu esposo es el tatuador, ¿verdad? Que no sé qué. Le digo, sí, pero cualquier cosa que se le ofrezco. O sea, yo, porque están solas, yo le dije cualquier grito. Y yo, de hecho, no, le dije a mi esposo, sí, tu esposo es bien amable, nos saluda, buenos días, buenas tardes. Le digo, cualquier cosa. Le digo, a lo mejor a mi esposo lo ve así tatuado y todo, pero él no es así, ¿verdad? ¿Tú tratas como de aclarar? Sí. O sea, sí, porque me pregunto ya así, le dije, sí. Es confianza. Sí, yo le dije aquí, o sea, nunca, le digo, nunca nos va a ver que haya aquí, por decir, pues, sí, no, no vienen amigos de él ni nada, o sea, o de que haya así muchas personas. Le digo, no, le digo, mi esposo es, se vea, si usted lo ve, lo mejor pelonta, todo y todo, le digo, pero mi esposo es bien. Mi amor, ajá, mi amor, la gente y cualquier cosa que se le ofrezca, pues, ahí nos nos echa un grito. Porjito, güey, ahí está, ahí está el perrón, mira. Ahí está. Ah, quiere foto, mija, ya ves. Oh, mira, trae el bagul de los recuerdos. Ven, ponlo aquí, güey, ponlo aquí, venlo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí. Vente, mija. A ver, güey, ¿qué tenemos aquí chingados? ¿Es lo que estabas diciendo? Sí, el del bagul de los recuerdos. Oye, a ver, así rápido, ¿qué estamos viendo ahí? No, no, no hay lo toco. No, o sea, de los niños ni nada. Nadie, cabrón, vamos, no. ¿Qué tiene que... Oye, güey, ah, sus paños de cualquier año. A ver, deben de traer sangre alguno de esos, güey. Mirá, güey, ahí están las barras. Ahí está. Sí, la verdad, sí. Oye, vato, ¿qué tiene que haber hecho o sucedido con algo así para que logre estar en este baúl, güey? ¿Cosas del recuerdo? Recuerdo, pues me gusta mucho toda la cultura, la cultura. Ah, mija, mira, mira. ¿Hace cuánto que no abrías tu baúl de los recuerdos, güey? Ah, pues ya, este, raro a la vez que la abro. ¿Neta? Mira, que tenemos... Y estos, estos... Ah, bueno, estos sí. Mira, tiene también hasta figuras del normal. ¡Ah, ya vi una! Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Mira, mija. No, son bastantes. Pero, ¿y esos tiene una historia todo, güey? Todo, porque estos yo, desde que estaba chavitillo, así como mi niño, a mí me gustaban todos bastante. Así empezó el sueño. El gusto, los veías, así con sus rines, los homies, no sé, diga. Mira, los homies, los homies. O sea, estamos hablando de cuántos años, güey? Así como unos... Tenía como 10 años, 10 años, mira. O sea, estamos viendo lo que realmente aquí nadie conoce, aunque venga y te compres, güey. O sea, estamos viendo ya tu... La intimidad de Guasón. Mira, sus recuerdos de infancia. Mira, 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 son de qué, 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 son de qué. ¿Ya lo viste? Venga, suma, ahí estoy yo, ahí está doña Marta. Doña Marta, mire, ahí está. 2007, 2008, ahí está. Mi revista está en su baúl de sus recuerdos, mira nada más. Míralo, míralo. Ahí está el pelado. No manches, qué chido, güey. Oye, no manches. Para la gente que no sabe, esta revista la edité yo allá en el 2007, 2008. Esta revista es nuestra, es la revista Ájale que yo editaba. Y mira dónde me la vine a encontrar, no te pases de lanza. Fue cuando visitábamos barrios, mira nomás. Habían barrios de chorros. Ah, exacto. Sí tenían esta cultura como más de lleno, ¿no? Más, sí, con sus, se presentaban con las manos, sus. Está mejor contra ellos la peña que la peña. Con los peña. Mi mamá salió pidiéndome un leche, güey. Doña Marta, ¿se acuerda? Lo de bandera azul, bandera café. Ahí está todo, mira. Lo que es la misma, el mismo color, viene siendo el café, el brown pride. Ahí veo que este es un Mario, Luigi. Juguetillos, güey. Todo eso son recuerdos tuyos. Mira, 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 canicas. Canicas. Mira, un trompo. Todo esto era tuyo con lo que jugabas, güey. Mira, güey. Tengo, por ejemplo, estos importantes. A ver. Ya, ya, mira nomás. Son importantes. Cuando íbamos a los, qué, festivales de, del kinder de mi niño. Sí, 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 sí. Sí, pues son como, no, es que acá abajo tengo, mira acá tengo otro. Las caniquillas, sí, ya lo vi. Jugabas a las canicas en el barrio. Sí, cómo no, a las payasitas. Debemos de hacer un torneo de juego de canicas para recuperar esas tradiciones. Mira nomás, sí lo ves bien. Vieron que hacer, vieron que hacer. Pero, ¿qué es eso? ¿Cómo son esas cosas? ¿Cómo son esas filetas? ¿Cómo son eso? No, no se mete. ¿Cómo es de cómo empezó todo? No, no. Mira eso, mira tu baúl. Ah, más, mira nomás. Gracias, güey. Estamos hablando de esos, ¿cuánto tienen conmigo? Sí, pues ya más de 15 años. 7, ponle ahí, 18, ¿no? Sí estamos. ¿Está en la escurrita? Sí, sí, son mis carritos que siempre. Oye, güey. ¿Hace cuánto que no le dabas una revisada a tu baúl de los recuerdos? No, ya tiene como unos, qué, unos 10 años. Ah, ¿10 años que no le metías mano aquí? Sí, mira los trompos. Eh, no, ah, mira, mija. Los millenials van a creer que eso lo traen los extraterrestres. No, a ver, a ver, a ver. Esto tiene mucha historia, güey. ¿Verdad que sí? Sí, a ver, suspende ya, güey, porque esto tiene mucha historia. Este, por aquí pasaron muchas víctimas. No. Carga, platícame qué rollo con esto, güey. No sé, pues como todo cholo, cargas tu filero. ¿Qué año, güey? ¿El 2000 qué, güey? ¿Qué estaremos hablando? 2020, güey. Por ahí. Ah, pues en los tiempos de bienestar, güey. Sí, por ahí, sí. ¿Y esto tenías que cargarlo, güey? Pero ya no, ya, sí, pues siempre lo traes en esta bolsita. Oye, güey. En clavadito. ¿Lo usaste? La verdad, sí. Sí. No digas mal. Sí, pues a lo mejor nomás para asustar a... Sí, o a veces sí. ¿Tuviste qué? A lo mejor sí. ¿Te estiró un paro en algún momento, no? La verdad, sí. A ver, a ver. Sí, nada más. Ah, suma. ¿Y este qué? ¿Ese hechizo, güey? ¿O lo compraste? No, se llama como el de mariposa. ¿Cómo se llama? Filero de mariposa. Sí, filero de mariposa. Güey, ¿y ese era tu compañero, güey? Sí, fui un amigo. ¿Veta? Sí, lo que no. ¿Tocas más diario, güey? ¿Los diarios? Sí, los diarios. Pues es que en ese tiempo, si eras tú o era alguien. Ándale. Porque te andaban casando. Pero tío, ya no sé bailarlo antes, Hidro. Sí, pues Lolo se los sacabas acá y lo bailabas. Sí, se bailaba, se bailaba. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? Pues tómate, sí. Tómate con algo. Sí, pues ya andas aquí. O lo sacabas, pues se hacían los fileros buenos. Los fileros son las riñas. Sí. Y pues sí, traías tu filero de periódica sordeado. Siempre lo cargabas, güey. Sí, era así. ¿Era necesario? Era algo necesario, pero aunque cuando te cantaban un tiro solo, pues, o sea, tiro bonito, no se metían estas cosas. Era un tiro. Sí, bonito, un tiro bonito. De esos chidos, güey. Sí, de cholos, sí. ¿Y que nadie se mete? Nada, de andar metiendo fileros, ni traíte aquellos güeyes, ni nada. Por ejemplo, ahorita también, pues yo estoy solo, yo ya no barrio, ni nada, ni... Ok. Estamos hablando, claro, para la gente que ve este video, es historia, esto es historia. Lo es su bagul de sus recuerdos. Me gustó mucho como tu semblante, pum, se cambió, güey, o sea, realmente no eres tan duro como aparentas, güey. Realmente no eres tan piedra, güey, tan durote, güey. Ahí está, mira. Estos discos de DVD. Sí, sí, sí. Con estos es donde veía los carros y no... A ver, algún día voy a tener uno de esos, mira, carnal. A ver, ya lo que salió. Ah, con el carnalito. Ahí está, ahí está. Beli, desecho los tres, sin paz, descanse. Ok. Tú también estás viendo ahí, también como que, te acuerdas de cosas, ¿no? Sí, la verdad, sí. Es que, mira, Aira, está como que... Como dice, dice usted, a lo mejor se ve así, duro y todo, pero es otro... No es tan duro. Sí, bro, le voy a iris un payaso, siempre ando haciéndonos reír todo el tiempo. Sí, sí, sí. Siempre, siempre, siempre. Solo que acá uno tiene que... Yo te tengo que ver el perro también, pero pues es parte del show, también me la rebano. A veces, ¿no? A veces me meto el carto bailando así. Sí, yo salio, siempre ando, siempre. Sí, no sé qué rollo. Nomás que luego en la calle, la gente que no nos conoce, dice, este güey tan cabronado, siempre. Sí, no, sí. De la rebana. De la rebana. Yo estoy viendo que hasta con sus recuerdos, tú también estás dándole vueltas ahí. Ah, sí. Esto, entonces, después de 10 años que no les cargaba esta caja, poder ahorita estar aquí presenciando esto, para mí es un privilegio poder entrar, porque esto ya es la intimidad de una persona, en la que yo vi que realmente dejaste esa postura de cholo firme y ahorita te vi como un chavillo, güey, sacando tus juguetes, güey. Sí, Maxi. Mira, y me gusta que tú cada cosa que sacas, así sea cualquier cosa. Este también era mío, güey. Conoce la historia, güey. Era mío. Ya, 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 ya. Era el kinder, güey. Bueno, cuando salió la película esta. Sí, 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 sí. Sí, son cosillas que, pues, para mí tienen alguna... Aquí está lo que realmente has generado y cosechado, güey. Aquí es... Realmente yo creo que uno vale por los recuerdos que ha logrado reunir, más que por lo que logre tener, ¿no? Y esto es... Esto es importante. Si a mí, güey, que no es mi caja, güey, me removiste, güey, con este rollo, güey. La neta, o sea, que estoy impresionado, güey. Y me impresionó verme hasta en tu caja de los recuerdos. Es para mí un honor estar ahí, la neta. Doña Marta, ahí está, doña Marta. Ahí está la jefa. Carnal, te agradezco un chorro, güey. Muchas gracias, comadre. Muchas gracias, compi. Muchas gracias por dejarme entrar a esto que yo sé que ni tu compa más chido ha podido entrar hasta acá, güey, porque estas cosas no son... No se andan publicando. Pero en este momento nos dio la oportunidad, y la neta lo agradezco, este... Poder escucharte, porque ya te vi como un morrillo, ahora sí, güey. Como un morrillo gustoso con tus juguetes, güey. Y eso es parte... Espero que lo vuelvas a abrir en algún momento, porque esto te vuelve a levantar el ánimo de cualquier cosa que estés viviendo.